Bienvenidos a estrategias de inversión. El IBEX 35 está en mínimos anuales. Muchos analistas consideraban que lo peor de la crisis de crédito había pasado ya, que los mercados ya habían tocado fondo, habían tocado suelo. Sin embargo, parece que día tras día marcamos una nueva meta y hacia la baja. En lo que llevamos de año, el IBEX 35 lleva perdiendo en torno al 20% y apenas 3 o 4 valores de selectivo presentan rentabilidades positivas. En el resto de Europa, más de lo mismo. Y ahora la atención está en Estados Unidos, donde hoy el presidente de la FED, Ben Bernanke, decidirá qué hacer con los tipos de interés. Nos acompaña Julio César Hernández. Él es el director general de Brodil. Don Julio, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están los mercados? La que está cayendo, don Julio. Pues está cayendo la que llevamos desde hace mucho tiempo, ¿no? Desde que se inició esta crisis de confianza, esta crisis de los mercados. Una crisis que yo no dudo de calificar una crisis de ambición. Una crisis de una codicia desatada en el mercado inmobiliario que genera una ansia terrible, una burbuja. Una burbuja que además, como se niega, se va creciendo. Y esto es como los globos que cuanto más sube llega el momento que estallan y estalla. Y está llena el sistema financiero porque realmente lo que se hace es multiplicar por 100 los balances permanentemente, pues para tener más capacidad de ganancia, de beneficio, ¿no? Y hoy en día el sistema financiero está tratando de absorber esos excesos. Están hablando de cifras de 200.000 millones de dólares, aproximadamente de inyecciones de capital necesarias para que el sistema financiero sea capaz de tener esa capacidad de absorción de activos y de minusvalías de alguna forma en los activos comprados y en los activos titulizados del orden del billón de pesetas trasladados a dólares, ¿no? Todo eso pues hay que digerirlo. Efectivamente, como bien comentas, parece que en un momento dado los mercados son capaces de recuperarse y de marcar un suelo, pero digamos que la enfermedad es bastante complicada y que hace falta tiempo, ¿no? Y es un tiempo que los reguladores tendrán que administrar con cuidado. Hace falta mucho tiempo. Hasta la fecha los bancos centrales, tanto de Europa como de Estados Unidos, han estado inyectando constantemente liquidez al mercado porque faltaba esa liquidez y hoy está precisamente la atención puesta en un banco central, en la Reserva Federal de Estados Unidos. Esta tarde, Ben Bernanke va a comunicarnos qué va a hacer con los tipos de interés. El mercado espera, el consenso al menos, que los mantenga, aunque augura prontas subidas. ¿Eurodil? ¿Qué piensa en este sentido? Pues Eurodil piensa que efectivamente lo más lógico será que los mantenga, porque realmente está haciendo un civil médico, el enfermo necesita una operación, pero si lo operas cuando está muy débil, seguramente se va a quedar en el quirófano. Yo creo que en este caso la economía estadounidense no ha entrado en recesión y es algo que venimos discutiendo hace tiempo. Técnicamente son tres trimestres consecutivos negativos, no se ha producido todavía y efectivamente lo que se trata es de que no entre en recesión. Y una subida de tipos de interés en este momento yo creo que produciría una debilidad de contracción de demanda, de contracción de consumo, que es fundamentalmente el componente más importante del PIB americano, que yo creo que no sería, desde luego, para nada saludable. Entonces, la Reserva Federal lo normal es que los mantenga, lo que sí podemos decir es que la época de tipos a la baja se ha acabado. Yo creo que con aguantar el tirón y ver qué pasa y ver cómo se recupera esa demanda del particular, pues es suficiente en este momento. Bueno, pues si le parece vamos a entrar en materia, vamos a fijarnos en nuestro mercado. Usted hablaba de que el mercado necesita una operación. Hace unos días Botina hablaba de un niño que está enfermo. Hablamos del sector financiero, un sector que lo está llevando bastante mal. Los dos principales bancos nacionales, el BBVA y el Santander. El Santander, en la última junta, Botín anunció que espera al menos ganar 10.000 millones de euros para el conjunto del año y, sin embargo, y a pesar de que parece a priori que tiene buenos fundamentales, el mercado está constantemente castigando a estas dos entidades. ¿A usted qué le parece? ¿Es un castigo lógico o es momento de aprovecharse de estas caídas para tomar posiciones, tanto en uno como en otro? Hombre, yo no voy a poner en duda para nada que efectivamente la calidad del valor de Santander se magnifica. Yo creo que cualquier análisis del banco y de sus ratios y de su balance no deja ninguna duda. Evidentemente es el único banco que ahora mismo está manteniendo sus previsiones de crecimiento. Con ese aumento que estamos hablando de los 10.000 millones de euros, estamos hablando de una entidad que ahora mismo no es que tenga exceso a liquidez, pero sí digamos que está en una situación cómoda de liquidez y una entidad cuya gestión es indiscutida. Pero claro, es que en esto se juega en una liga global. En la medida que los demás bancos van bajando sus ratios, sus peres, pues es difícil que alguien se mantenga en niveles de cotizaciones antes de la crisis o aguante la cotización sin ningún tipo de reducciones. Me parece que Santander es un banco que desde el punto de vista de entidad y balance es bueno, pero claro, es que esto de comprar para que algún día valga más, yo creo que hay que decir lo contrario. Santander puede ser muy bueno, pero si lo puedo comprar a 11.20 mejor que a 11.80, pues seguramente mi capacidad de beneficio sea superior. Yo creo que Santander goza de muy buenos rendimientos, de muy buenos fundamentales, que además es un banco que tiene clarísima su estrategia, que eso es una parte importante de su triunfo. Y bueno, pues ahora se está hablando de operaciones en Alemania como complemento a una expansión que yo creo que el banco ha cerrado en Sudamérica y ha cerrado en la parte de consumo. Y veremos, a ver, me parece que al final le aparecen todas las quinielas porque es la novia ideal o el pretendiente ideal para cualquier tipo de operación por esa posición de liquidez y de desahogo que tiene. Pero yo creo que si recordamos un poco las palabras de Botín, hay condicionantes que hacen que esta operación sea difícil en este momento. No solamente basta con que se presente una operación que sea financieramente adecuada, sino que cumpla con el core business del banco, con su tipo de negocio, con su expansión, con sus objetivos. A mí me parece que en Alemania, salvo que se plantee como pasó con la ABN una operación, yo creo que le ha cogido gusto a esto de la operación. Los medios están publicando hoy que podría estar interesada o que estaría ya en la última fase para adquirir Deutsche Post. Sí, al final es que en esto se ha abierto la veda a un nuevo tipo de operaciones corporativas. Ya no hace falta, como pasó con la ABN, 70.000 millones que una operación fuera inviable desde el punto de vista financiero porque hoy en día se pueden compartir las operaciones compartiendo intereses, troceando los activos que se compren. Y a Santander le interesa una parte de ese negocio, que pueden ser a lo mejor del Dresner o del Postbank, 9.000 millones de euros. Y, hombre, 9.000 millones de euros para él tampoco es una cifra que no se ha alcanzado, ni mucho menos. Continuamos con el sector. Un banco que está acaparando la atención de los inversores por rumores, noticias, el Banco Popular. También la trayectoria en el conjunto del año es negativa, aunque es verdad que durante estas dos últimas semanas lo está haciendo mejor que bien gracias a unas noticias que apuntan a una venta de una participación que posee en esta entidad, Trinitario-Casanova, un 3,5% en acciones ignoradas. ¿Qué le parece todo esto que está saliendo en torno al Banco Popular? Pues no sé. Yo es que la verdad es que no acabo de entender mucho cómo ocurren estas cosas en un mercado. Desde luego, transparente no es, pero no doy crédito a este tipo de noticias. Estamos hablando de una operación, de un inverso particular que tiene el Popular el 3,5%, que pretende o asegura al mercado que tiene esa participación vendida casi un 50% por encima del precio de cotización. Estamos hablando de 45 millones de acciones más o menos del Popular en el 3,5%. 45 millones de acciones del Popular que cruza diariamente 7 o 8 millones de acciones no son tan difíciles de comprar o de vender. Desde luego, yo no pagaría una sobreprima del 50%. Pero es que además de eso, estamos hablando de que la contrapartida es una sociedad que se llama Blue Prime, que es una sociedad que se ha constituido hace un mes con un capital de 1.000 libras, que aparece registrada creo que en Gibraltar y que los socios de esa sociedad Blue Prime son testaferros de otra sociedad que se llama Schaffen o algo así, Limited, que se constituye con 300 libras más. Hombre, esto es un poquitito raro, ¿no? A mí lo que me parece, desde luego, hoy aparecía en los medios que la CNMV inquiría, que esto es para preguntarlo hace mucho tiempo, ¿no? Yo creo que la operación está un poco transparente, que a mí me parece muy poca confianza. Vamos a hacer una pausa, si le parece, don Julio, y enseguida volvemos porque tenemos que hablar de otros muchos valores y otros muchos nombres propios. Hasta ahora mismo. Gracias. Gracias. Gracias.